Amén 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 Echamos fuera Señor al enemigo Señor y todo cualquier plan Señor cualquier acechanza que él tenga Señor contra nosotros Padre Te amamos, te bendecimos Señor y te honramos en el nombre del Señor Jesús todos decimos Amén Quiero leer ahí rápidamente el Salmo 24 el versículo 8 que dice ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla Alzad oh puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de Gloria Amén, así que tenemos aquí al poderoso de Israel a nuestro lado no hay por qué temer Amén Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que bajo la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arpa lanzará Y la lengua de los mudos cantará Y por qué Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón En esto, en lo que bajo la clima con la callu de la palabra del Señor Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Y los ojos de los cielos se abrirán y los llenarán Los oídos de los cielos oirán El cuerpo saltará, con el alfa lanzará La lengua de los muros cantará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Debe ser el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Grita, grita, grita Israel Grita, grita, grita Israel Grita, grita, grita Israel Grita, grita, grita Israel Al sonar las trompetas Gritan al pueblo, gritará Al sonido de bocinas Peleará, peleará, peleará Gritan, gritan, grita Israel Gritan, gritan, grita Israel Gritan, 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 gritan Israel Gritan, gritan, gritan Israel Caigan los muros 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 ¡Gracias! 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 El Señor es por el poder, es su palabra Hoy confesamos que en Cristo hay libertad Hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, 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 para adorarle Si los libertaré, libre seré 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 Libres por el poder, es su presencia Libres por el poder, es su palabra Hoy confesamos que en Cristo hay libertad Libres por el poder, es su presencia Libres por el poder, es su palabra Hoy confesamos que en Cristo hay libertad Hay libertad, hay libertad Para adorarle Hay libertad, para adorarle Hay libertad, para adorarle Hay libertad, para adorarle Hay libertad, para adorarle Todo el pueblo rito Libre Todo el pueblo rito Libre Todo el pueblo rito Libre Todo el pueblo rito Yo soy libre Una vez más Todo el pueblo rito Y todo el pueblo rito Y todo el pueblo rito Todo el pueblo rito Yo soy libre Hay libertad, para adorarle 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 Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Salta las vueltas para Cristo, Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Salta las vueltas para Cristo, Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Salta las vueltas para Cristo, Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Salta las vueltas para Cristo, Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Salta las vueltas para Cristo, Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Grita, canta, danza, alegremente en su presencia Salta las vueltas para Cristo, Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Amén Amén Denle ese aplauso al Señor, Él es el poderoso guerrero Que va delante de nosotros peleando nuestras batallas Aleluya Amén 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 ¿Será que alguna vez usted se ha preguntado en qué sería de usted si Dios no lo hubiera alcanzado? ¿Dónde es que estaríamos si Él no nos hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dile, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. si no fuera por tu gracia y por tu amor. ... Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un cava herido que se muere en el suelo Sería como un cerdo que rama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Dónde estaría? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Dile gracias Señor Porque tú me has alcanzado Porque tú Señor Viniste a mi rescate Y tú me encontraste Señor Y me tomaste tal como yo soy Señor Aun en mis delitos y pecados Señor Jesús Tú me abrazaste Tú me tomaste Señor Jesús Y es por eso que podemos estar aquí hoy en este lugar Porque el Señor Porque el Señor nos amó Y Él nos alcanzó Y Él nos alcanzó Y Él nos buscó Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Síguele diciendo gracias Señor Gracias Gracias Te adoramos Dios Te adoramos Dios Te adoramos Dios Y no me quiero conformar He probado y quiero conformar He probado y quiero conformar Yo no me quiero conformar Yo sigo viendo una imagen del Señor sentado en el trono Y Él haciendo la invitación De pasar Yo no me quiero conformar 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 Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar He probado y quiero más Yo no me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo no me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero conformar Díselo, he probado y quiero más He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar Yo no me quiero conformar No me quiero acercérate Y no me quiero conformar A tu justamente, a tu verdad Con mi vida quiero adorar Por todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida será para ti, como un perfume a tus pies No quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir Por todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida será para ti, como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir Por mi amor, tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida será para ti, como un perfume a tus pies Que mi vida será para ti, como un perfume a tus pies Que mi vida será para ti, como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida será para ti, que mi vida será para ti, como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida será para ti, como un perfume a tus pies Keep pressing in Tienes que seguir presionando Para que las ventanas de los cielos se abran a tu favor Necesitas hablar, necesitas declarar Aquello que no es como que si ya es en la atmósfera No es por tus sentimientos o por tu emoción Tienes que empezar a declararlo Tienes que empezar a que ellos, aquello se materialice Si quieres más de Dios, pide Señor Yo quiero más de tu presencia El Señor quiere un habitar No nomás una noche Sino un diario Habitar en su presencia Yo siento que hay más Pero está para el que lo quiere tomar No nomás una noche No nomás una noche Amén Amén Siento una paz en el alma Desde que entré a este lugar Y es que no encuentro palabras Para poder expresar Que la alegría que siento Me llena de libertad Si me permite un momento Yo se lo voy a explicar Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando Siento su fuego divino Me está quemando Y purificando Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando Siento su fuego divino Me está quemando Y purificando Y purificando Es el Espíritu Santo Me está quemando Me está quemando Y purificando Siento una paz en el alma Y purificando Y purificando Desde que entré a este lugar Y es que hay Y purificando Y purificando En el espíritu Santo Es el Espíritu Santo the Holy Spirit Me llena de libertad Si me permite un momento Yo se lo voy a explicar Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando Siento su fuego divino Que me está quemando Y purificando Es el Espíritu Santo Me está tocando Me está llenando Siento que el fuego divino Me está quemando Y purificando Si el Espíritu Santo Me está tocando Me está quemando Siento que el fuego divino Me está quemando Y purificando Eres el Espíritu Santo Me está quemando Me está quemando Me está quemando Y purificando Es el Espíritu Santo 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 Me está tocando Y purificando Me está quemando Me está quemando Siento su fuego divino Me está quemando Y purificando Amén 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 Dios Gracias Señor Jesús Dele ese aplauso fuerte Al Señor Gracias Señor Te damos por tu presencia Padre Te honramos Señor Te amamos Aleluya ¿Quién vive? Cristo Cristo Dele un fuerte aplauso Para el Señor Déselo fuerte Porque su presencia Está aquí Pueden tomar su asiento Que desamos A nuestros hermanos Los músicos Que Dios los bendiga Este Como decía nuestra hermana Cuando está la presencia De Dios Una de dos cosas El Señor Se quiere mover En nuestras vidas Pero no se puede mover Si uno no toma Sus primeros pasos Enfrente Me acuerdo Cuando estaba yo En el mundo Cuando mi suegra Me decía de Dios Y mi esposa Me decía de Dios Yo en ese tiempo Estaba en el mundo No conocía bien de Dios Este Estaba nervioso Estaba así Pero poco a poquito El Señor Empezó a cambiar Tocar mi mente Mi corazón Cosas grandes Sucede cuando Uno Confía en el Señor Si tienen Sus Biblias Allí en Proverbios La mayoría de nosotros No sabemos Esa escritura Pero ¿Cuántos de nosotros Aplicamos esta escritura? Proverbios 3 Versos 5 Dice En el nombre De Jesucristo Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia En inglés Se dice Trust in the Lord With all your heart And lean not In your own understanding Trust Confía Hay momentos En nuestras vidas Que Pasan cosas Que Dicimos ¿Qué hago? Pero De repente Viene una palabra Del Señor Y nos dice Confía Confía en mí Haz esto Y todo va a salir bien Confía O de repente Donde Algo que no Esperábamos Pasa Cosas que Nosotros no Tomamos En cuenta Que Dicimos Oh el Señor No está conmigo El Señor Ha estado allí Desde el principio De nuestro nacimiento Este Como su amor Y su misericordia Nos ha Cuidado Nos ha Protegido Si es Es que Nosotros estamos aquí Es por su gracia Y su gran amor Este Como cantábamos ¿Qué sería de mí Si tu mano No me salvaba? Porque Uno no se pone A pensar De dónde Vienen nuestras Fuerzas La inteligencia Y No le da Gracias al Señor Señor Gracias Por las fuerzas Gracias Señor Por mis pies Gracias Señor Por mis manos Gracias Señor Por mi pelo Gracias Señor Por mi sanidad Gracias Señor Pero nos quejamos Nos quejamos Que no tengo eso Nos quejamos Que nos falta Pero cuando Ha sido La última vez Que le ha dicho Señor Gracias Señor Aunque estoy pasando Esta situación Es por un tiempo Ya sé que va a pasar Cuando uno Empieza A clamar O decir cosas Que el Señor Va a hacer Grandes cosas Automáticamente El Señor Va a hacer Cosas Porque Usted está Proclamando La palabra La palabra Que es el Señor Diciendo Van a pasar Cosas Sobrenatural Cuando uno Abre su boca Cuando uno Este Confía en el Señor Pero no en nuestras Fuerzas Amén Este Rápidamente Este Ya si Tienen sus diezmos Sus ofrendas Pueden a preparar Este Puede dar su ofrenda Su diezmo Allí en el Tiley Am O si no Puede venir Aquí enfrente También Este Mientras los hermanos Ponen una música Puede ponerse de pie Salude su hermano Su hermana Comentas Salude su hermano Eterno Tu reino se establecerá Alto y sufrime Tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman Por un despertar Cielo y tierra Te adorarán Tu reino y gloria Se establecerá Cielo y tierra Te adorarán Tu reino y gloria Se establecerá Cantando Santo Bueno Bueno Incomparable Dios Cantando Santo Bueno Incomparable Bueno Eterno Tu reino se establecerá Alto y sufrime Tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Algo nuevo está por comenzar Tu reino y gloria Tu reino y gloria Tu reino y gloria Aleluya Aleluya Santo eres tú Señor La presencia de Dios está muy fuerte Si me acompaño vamos a orar estas ofrendas y diezmos Si nos podemos poner de pie Vamos a inclinar nuestro rostro Padre Celeste Te damos gracias Señor por tu amor Tu misericordia Gracias Señor por todo lo que has hecho Señor Gracias por todo Señor Gracias por las fuerzas Gracias por Porque nos ayudas en el trabajo Señor Gracias Señor porque nos cuidas Nos protege Señor De todo accidente Señor Que mandas tus ángeles Señor que nos cuiden Nos protege Señor Te presentamos Señor Delante de ti estas ofrendas Señor que tú las multipliques Bendice cada uno que pudo dar Y el que no pudo Señor Abre las puertas del cielo El que está necesitado de un trabajo De un negocio Abre las puertas del cielo Señor Declaramos que tú las grandes cosas Señor Te damos toda la honra y la gloria para ti Señor Y el pueblo de Dios dice Amén Un fuerte aplauso para el Señor Tenemos anuncios No Pueden pasar los niños a sus clases Y es todo de mi parte Que Dios los bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Buenas noches Dios los bendiga A cada uno de ustedes Es un placer Hasta me siento como un extranjero De tanto que no he estado aquí I feel weird Como que estoy visitando una iglesia Este la verdad es esto hermanos Vamos a compartir esto Dios me ha puesto en mi corazón Desde hace algunos días ya Algo que experimentamos allá en Etiopía Un mensaje que Pues me dio la dicha Dios De interpretar De traducir Allá con mi hermano Amador No va a salir igualito No va a salir igualito Pero vamos a Vamos a tocar el tema Y Vamos a hablar un poco De la escritura Vamos a escudinar la palabra un rato Y vamos a meditar en ella Y terminando esto Vamos a tomar un pequeño receso Allá arriba Se está preparando Ahí está el café De allá de Etiopía Este que trajimos para Era especialmente Para la iglesia Para disfrutarlo Este Y lo que vamos a hacer Va a ser algo diferente Va a pasar usted Y va a ir a preparar su café Vamos a tomar como unos 10 minutos A ver si podemos hacerlo en 10 minutos Pero este café No le va a echar crema De la que usted normalmente le echa Que es que De French Vanilla Que Hazel No Porque eso echa a perder El sabor del café original Y sabe a pura crema De La favorita Lo vamos a tomar estilo Este Etiope Ellos echan Mitad café Pero es un café fuerte No sé Ahorita como lo preparan Los hermanos Lo estaban este moliendo Para que tenga un sabor Más fuerte Y luego Le echan la otra mitad De leche Y luego ya le De este Le Podía le mezclar su azúcar Al gusto Y se lo va a traer para acá Y mientras Vamos a compartir Quiero compartir Algunos videos Darle alguna explicación Y algunas de las historias De los testimonios Que traemos de allá Lamentablemente Pues mi esposa No pudo ir conmigo Para que ella también Me ayudara a compartir Esto Ahorita se encuentra Está enferma Mi esposa No se ha sentido bien De salud Y este Pero pues Fue nuestra responsabilidad Hermano El ir Algunos se dieron cuenta Obviamente Del fallecimiento Del fallecimiento De mi suegro Fue una decisión Tan difícil Para mí El ir para Etiopía Y que se quedara aquí La familia Y mi suegro Siempre fue un hombre Me trataba Como uno de sus hijos Un hombre bien Bien especial Un hombre fiel Un hombre Amaba Amaba al Señor Hermano Amaba a la gente Respetaba a la gente Entonces Como se dieron cuenta Fallece Dos días después De mi abuela Y era Esa semana De Thanksgiving Que al sábado Ya teníamos que salir Para Etiopía Y si usted Ha tenido Estado en esa situación Donde está Entre la espada Y la pared Y tiene que tomar Una decisión O brinca O se queda Y yo realmente Cuando me habla El apóstol Amador Preguntándome Que qué es lo que iba a hacer Porque ellos también Tenían cinco Cinco funerales Que atender Ahí en el paso Entonces Le dije Honestamente Le dije Claro Hermano Siento en mi corazón O sea La necesidad De quedarme Para apoyar A mi esposa Apoyar a la familia Y Y él me dice Dije Ore con su esposa Juntamente Esta noche Platiquen Tomen una decisión Dice yo Mañana les hablo A ver qué es lo que Decidieron Dice Y si no Yo entiendo Dije Mientras voy a buscar Otro intérprete Para que vaya conmigo Nosotros ya teníamos Pagado todos El avión La visa Que habíamos sacado Al siguiente día Este Me habla Qué decidieron Y le dije Hermano Yo estoy entremedio Pero estoy más inclinado A quedarme Ese Honestamente Es lo que le voy a decir Y luego me dice No contaba Con que La visa Para poder ir A Etiopía El que le ponen A uno En el pasaporte Internacional Se toma Un mes Y dice No tengo a nadie Que vaya conmigo Y luego me dice Lo necesito Hay nicho Necesito Que vaya conmigo Ay Señor Amado Y ahí hermano O sea Fue la decisión Me voy Y dije Señor No entiendo Obviamente Nosotros Por el conocimiento Que tenemos De la palabra Del Señor Una persona Cuando ya fallece Ya no está ahí Pero es más bien El sentimiento Es más bien La emoción A tal grado Que cuando yo Llego allá A Etiopía Me empiezo A conversar Con el apóstol De Google Hermano Que está encargado De todas las iglesias Allá Y entre la conversación Le dije Iba a venir Mi esposa También Nomás Que pasó Lo de mi suegro Y el hermano Se quedó sorprendido De que yo estuviera allá O sea En su rostro Me dijo todo No estás allá O sea En el funeral Y Me partió El corazón Me partió El corazón O sea Yo me fui Inquieto Incómodo Incómodo Como esas veces Que usted se va Al trabajo Viene enfermo Viene enferma Pero sabe Que tiene que Porque es su responsabilidad Y yo sé Que es mi responsabilidad Entonces yo le digo Me regreso Otra vez Le digo al apóstol Amador Hable con mi esposa Hágame el favor Hable con mi esposa Platique con ella Y le habla Y le dice Présteme a su esposo Lo necesito No tengo nadie Que vaya conmigo Me están esperando Hermanos Una multitud De pastores De no sé cuántos Se esperaban 40 mil Y Nomás para que se den Una idea Se oró Por mil Seiscientos Nuevos Mil Seiscientos Nuevos Yo nunca había visto Nada así Es algo Increíble Espectacular Toda esa tarde Mi esposa Y yo No platicamos Ella iba seria Yo iba serio Nomás meditando Meditando El funeral Y Lota tenía El funeral De mi abuela Todavía Que no sabía Si iba a poder ir O no O sea Imagínense Cómo fue mi semana Una presión Tremenda Tremenda El tomar decisiones Y en la noche Ya mi esposa Llega bien tranquila Me dice Me dice Dice Vete Vete Con el Algo Con una No sé Con una satisfacción Porque nos habían dicho Que probablemente El sábado Nos dejarían ver El cuerpo De mi suegro Y aún ella También dijo Si me dejan ver A mi padre Por última vez Porque Era su anhelo Porque nosotros Estamos acá Y no lo vio Entonces Si me dan La satisfacción De poder ver El cuerpo Estar ahí Con él A solas Con él Entonces Me voy Me voy contigo Pero me dice Tú vete O sea Definitivamente Prepárate Y vete Este Prácticamente Ve Haz el trabajo La misión Que se te ha encargado Y Pues Pasan Pasan las cosas Y no Al fin no puedo ir Yo me fui Y lo primero Que hago En cuanto Llego allá Es un viaje Largo Largo En el avión Trece horas De Washington D.C. Directamente A la capital Y luego Cruza todo el Atlántico Y todo el continente Africano Porque está Al este Del país Allá donde está Somalia Este Y lo primero Que hago En cuanto Entro Al cuarto Dejo Mis maletas Amén Amén Ya se le acabó La pila Este Parece Gloria a Dios Es que Es Es La pila Caigo De rodillas Hermanos Si Se lo lleva Por favor Y Empiezo a llorar A soltar Todo A soltar Todo Tristeza Todo lo que sentía Una Una mezcla De emociones Era emoción Era pura emoción No era nada espiritual No era nada Del espíritu Emoción Soltar Todo Soltar Soltar Y de repente Viene la calma Y viene la quietud Y el llanto Se torna En adoración Y luego viene La paz Y en ese momento Yo pude sentir Esa quietud Dije Señor Heme aquí Para hacer tu voluntad No dándome cuenta Que todo lo que iba a suceder Yo le dije A la Búsula Mayor Valenzuela Digo es interesante Leer la historia En los libros De la historia En la escuela De cosas que pasan En decisiones Que se toman Y como afecta No nomás A cierta región Cierto país Sino que aún Toda la humanidad Por ejemplo A las guerras mundiales Digo lo que estamos Ahorita experimentando Lo que estamos viendo Estamos siendo Parte de Es parte De la historia Que el día de mañana Se va a platicar De ello Que algo sucedió Cuando empecemos A ver hermano La mano de Dios Obrar Fuerte y poderosamente El poder Tomar el tiempo Hermano Ir sentado Junto con el apóstol De un hombre Que tiene ya como Cuarenta Más de cuarenta Cincuenta años En el evangelio Que en medio Del comunismo Donde el ateísmo Reinaba No se les permitía A los cristianos Levantarse Era una iglesia Porque como dice Debajo Debajo De la mesa A escondidas Este Recibir golpizas De parte De los soldados Mismos Hambres Persecución Y hay uno Voluntario Donde no hay Para comer Hombres preparados Universitarios Dejándolo Todo hermano Para dedicarse Al servicio A la hora Y escuchar Las historias Bueno Vengo Tan inspirado Tan inspirado A nivel A nivel Personal Y al punto Que digo Señor Yo no sé Que quieres De mi Señor Pero en aquí Para hacer Tu voluntad Si Ahorita les voy A más al ratito Vamos a compartir Algunos de los Videos Y les voy a contar Algunas de las Experiencias Yo lo que deseo Yo lo que deseo Las dos veces Que he ido Para ello Señor Necesitamos Algunos hermanos De aquí Para que vayan A experimentar Lo que es Un avivamiento Antes de que Empiece Aquí en este Lugar Aquí en esta En esta Nación Pero todo Avivamiento Comienza Con quebranto Con llanto Con dolor Del pueblo Porque ahí es Donde viene La humillación Y la humillación En la que produce Ese grito Esa desesperación Por Dios La pregunta es Que se nos Aproxima A nosotros Aquí No sé Traía Traigo tanto En la mente Ahorita que Estábamos Ahorita en la Adoración Se me viene A la mente Trump Porque oí Ahorita un canto Que sona Que la trompeta Gritará El pueblo Gritará Tócalo La trompeta Y digo Señor Que tiene que ver Aquí el presidente Donald Trump Se dio profecía Que va a dar Va a tener Dos términos Apenas Cumplió uno Que va a suceder Políticamente En lo último Y dice el apóstol Pablo hermano Que el toque De la final Trompeta Entonces hermano Van a empezar A desarrollarse Las cosas Que hemos esperado Y dice la escritura Que entonces Es cuando Desciende Cristo Entonces Que va a suceder Esa es la expectativa Y usted sabe Lo que El aire Que respiramos Todo Es diferente Es distinto Tanta confusión Y tanto temor Ahorita Van a ver En los videos Allá en Etiopía Ellos no usan Máscaras Se habla Del COVID Pero Y aquí Que somos Un país avanzado Que tenemos Hospitales En cada esquina Como quien dice Hay más temor A la muerte Hay desesperación Si me entiende Gente educada Con miedo Es que todo esto Bueno Todo lo que se aproxima Es espiritual No se usa El intelecto Para poder vivir En paz Se requiere El espíritu Tener un contacto Con el espíritu De Dios El nuestro Con el espíritu De Dios Para nosotros Vivir en esa quietud Y tener paz Porque para nosotros Hermanos Se aproxima La justicia Que jamás Será quitada Para el mundo Lo mira como destrucción Y para nosotros Lo miramos como Una redención Eterna Tenemos que estar Convencidos Que de la venida De Cristo Tiene Para la iglesia Lo más glorioso Que va a haber A nivel humano La humanidad Porque una vez Que venga Cristo Vamos a ser Transformados Y ya nuestro Cuerpo humano Como nosotros Lo conocemos Dejará de existir Para siempre Jamás Se va a volver A mirar Y vamos a sentir Lo que hemos sentido Hasta los padecimientos De los dolores Los fracasos Todo va a desaparecer Y vamos a entrar A otra dimensión Y de ahí Todavía falta otra Pero ahí lo dejamos Esa es la esperanza Es la esperanza Quiero que vaya conmigo Brother Art ¿Puedo usar mi tablet? ¿O vas a usarla? Si me la presta Por favor Porque traigo mi teléfono Traigo aquí Mis notas también Pero no hay como Está más grande Sean todos bienvenidos En esta noche Ahorita hermanos Lo voy a decir Cómo me siento Thank you so much Me siento bien cansado Físicamente Ahorita le decía A unos hermanos A las meras Cuatro de la tarde Se me apagó Todo el cuerpo Y no Yo sabía Es el jet lag Dicen los niños El airplane lag Eso es lo que sucede En el cuerpo Pasa por un Por un cambio drástico Cuando uno va En un avión Va volando Y va avanzando Ve que El globo terráqueo La tierra Está dividido En 24 secciones O sea que es Ahí es donde se Determinan Las 24 horas Del día Si usted mira Un globo Mira todas las líneas Esas son las divisiones Entonces Cuando es una hora Como ahorita Son las Que aquí ahorita 8, 17 En california Es una hora menos Son las 7, 17 Allá en hawaii Son 5 horas menos Allá en etiopía Onde estábamos Son 10 horas Está más avanzado O sea ellos Ya les está amaneciendo Ahorita para nosotros Estamos el día miércoles Allá ya amaneció el jueves Son 10 horas Diferencia Entonces ahorita Mi cuerpo Físicamente Porque apenas tengo Que 3, 4 días Que llegué Ahorita ya son las 8, 7 Son las 6, 17 De la mañana Ahorita mi cuerpo Apenas se quiere despertar Pero como no ha dormido En mi mente No ha dormido Me siento exhausto Entonces se toma Algunos días Para recuperar Yo no sé Cómo le hace El hermano Acaba de venir De Israel También son como También como 10 horas de diferencia Viene una semana Y otra vez A Etiopía Y como si nada Hermano Ha sido su vida Él En sus últimas Como dos décadas Yo no sé Cómo le hace Pero gracias a Dios Que aquí estamos Quiero que vaya conmigo Allá Juan Quiero compartir Unas escrituras Que Hermanos Yo al estar Interpretando Yo nomás estoy Siguiendo Estoy siguiendo Lo que Lo que el apóstol Está diciendo Y yo se lo Se lo paso Al hermano de Etiopía Y él le da A todos los pastores Cuando ellos Escucharon este mensaje Lloraban Tanto Quebrantados Hermanos Y Dios Señor Es el mismo efecto Porque es el Espíritu De Dios No importa la cultura No importa el lenguaje Si me entienden Juan capítulo 13 Versículo 34 Nada más Dice así En la nueva traducción Viviente Juan capítulo 13 Versículo 34 Dice así Así que Ahora les doy Un nuevo mandamiento Amense Unos a otros Tal como Yo los he amado Ustedes deben Deben amarse Unos A otros Siéntese Por favor Anteriormente Aquí en el capítulo 13 Encontramos la historia Cuando el Señor Jesucristo Le lava los pies A los discípulos Y él les da La explicación De la razón Por la cual Él lo está haciendo Para dar un ejemplo Que el que quiere Ser el mayor Entre todos ellos Porque obviamente Es el principio Si iba a establecer La iglesia Y obviamente Iban a haber líderes Entonces el que Quiere ser el mayor Entre ustedes Tiene que ser El que sirve Las mismas palabras Que les explica En Mateo capítulo 20 Si porque Ahí en el capítulo 20 De Mateo El Señor les explica A los discípulos Porque había Se peleaban Entre ellos mismos Cosas que todavía No se terminan Casi dos mil años Después Entre ministros Entre Por eso las iglesias Se dividen Porque Satanás Sigue metiendo Su cuchara Y toda a base De la envidia De ser rivales Quien es mayor Entre nosotros Y el Señor Les explicó En esa ocasión En Mateo capítulo 20 Dice Le da la explicación Los gobernantes De este mundo Se enseñorean De las gentes O sea Es como ellos Toman poder A ver a quien Controla más gente Ese es el poder Que ellos quieren ejercer Dice Pero entre ustedes No va a ser así Más bien El que se humilla O el que Es el servidor O el que Con más este Como quien dice Le echa más ganas En ese servicio Va a ser el mayor Y no porque Lo va a andar buscando Como de decir Ah esa es la regla No pues voy a servir Por conveniencia Pero más bien Le está diciendo El secreto Del éxito Y de tener Poder y autoridad Es el servicio Pero hay un servicio Que es exclusivo Para el pueblo De Dios Que aquí lo está explicando En el versículo 34 Y lo vuelvo a leer Así que Ahora les doy Un nuevo mandamiento Amense unos A otros Tal como yo Los he amado Ustedes deben Amarse Unos A otros Vuelve a repetir Esa frase Unos a otros Desde el antiguo Testamento Allí en Levíticos Capítulo 19 Me parece que es El versículo 28 Dice En la ley Déjeme sacar aquí Mi pequeña nota Si 9 18 Dice así No busques Vengarte Ni guardes Rencor Contra tus hermanos Israelitas O sea es un mandamiento Que Dios le está dando Al pueblo Que se estableció Como una ley Sino ama A tu prójimo Como a ti mismo Y luego firma Yo El Señor O sea este es lo que Dios establece Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y luego fíjese ¿Por qué dice El Señor Jesucristo El 34? Ahora les doy Un nuevo mandamiento Si ya estaba establecido Y es interesante Hermanos Cuando uno mira La palabra Nuevo En el griego A que se está Refiriendo Que en realidad Es esto La palabra Es Kainos Y fíjese Fíjese La definición De Kainos De esto Nuevo O esta novedad Propiamente Nuevo En calidad O innovación Algo que es Innovado Es algo que Se está Desarrollando Por decir Una computadora Las computadoras De los años 50 De los 60 Hermanos Literalmente Llenaban Todo Todo este Este cuarto Esta habitación O todo el templo Una sola computadora Y hoy Y hoy Las computadoras De ahora Ya las Traemos Aquí Aquí Este En forma De un reloj Porque Es una Miniatura De un teléfono Y resulta Que en un teléfono Y tiene una Capacidad Multiplicada Miles Probablemente Millones De veces A comparación A esos Grandes Monstruos Que existían Hace Hace Como 60 Años Este Las primeras Computadoras Entonces Ha habido Un desarrollo Que se va Que se va Que se va Haciendo Nuevo O esa es la Innovación Está saliendo Lo último O lo más Reciente Prácticamente Lo que el Señor Está diciendo Este mandamiento Nuevo Es lo De ahora No como Que nunca Había existido Ya existía Pero ahora Se está Renovando Y luego Sigue diciendo Fresco En desarrollo O oportunidad Porque No se encontró Exactamente Así antes O sea Es algo Algo Nuevo Si Y luego Dice Amense Unos A otros Pero aquí Él hace una Comparación Para que Entiendan Los discípulos Cómo es Que me voy O nos vamos A amar Los unos A los otros Y él Se pone Como ejemplo Tal como Yo los He Amado Entonces El amor De Cristo Para con Sus discípulos Era incondicional Aquí Note Todavía Ni siquiera Era crucificado Y resulta Que él murió También por ellos Y resucitó Por ellos Y el retrato Más Más Claro Que podemos Ver en estos Lo encontramos En el capítulo 5 De Efesios Mira vaya Conmigo Así rápidamente Efesios Capítulo 5 Efesios Capítulo 5 Versículo 25 Efesios 5 25 Dice Así Para los Maridos Eso Significa Ame Cada Uno A su Esposa Tal Como Cristo Amó O sea La Comparación Como Cristo Amó La Iglesia De la Cual Verdad Que Pertenecian Los Discípulos Originales Él Entregó Su Vida Por Ella Entonces Que Está Diciendo El Señor Cómo Se Deben De Amar Entregándose Por Completo Hay Diferentes Tipos De Amor Diferentes Situaciones Diferentes Circunstancias No Es Necesariamente Que Pierdas Tu Vida Sacrificate Ahí vas A quedar Ya vas A terminar Para que Otro Pueda Vivir No Necesariamente Hay Muchas Formas De Nosotros De Mostrar Ese Amor Hay A veces Se Queda Uno Con Hambre Pero Por Darle Al Prójimo El Lonche O El Alimento A Nuestros Hijos Porque Nuestros Hijos Es Nuestro Prójimo O sea Todo Ser Viviente Es Nuestro Prójimo Así Lo Explicó Jesucristo A Estandarte O la Medida De Ese Varón Perfecto El Sacrificio Vas A amar Siendo Un Sacrificio Y ese Sacrificio Lo Miramos Ahí En Primera De Corintios Capítulo 13 El Capítulo Que Describe Lo Que Es El Amor Si Vaya Conmigo Primera De Corintios Capítulo 13 Así Rápidamente Primera De Corintios Capítulo 13 Voy a leer Desde El Versículo 1 Dice Así Si pudiera Hablar Todos Los Idiomas Del Mundo Y De Los Ángeles Pero No Amara A Los Demás Yo Solo Sería Un Metal Ruidoso O Un Símbalo Que Resuena O sea Haría Puro Ruido Si Tuviera El Don De Profecía Y Entendiera Todos Los Planes Secretos De Dios Y Contara Con Todo El Conocimiento Y Si Tuviera Una Fe Que Me Hiciera Capaz De Mover Montañas Pero No Amar A Otros Yo No Sería Nada O sea Porque Podemos Tener Un Intelecto Una Capacidad Tremenda Pero Sabe Que es Lo Que Hace El Amor Como Demuestra Hermano En Humildad Sin Que Nadie Se De Cuenta Tres Tres Si Diera Todo Lo Que Tengo A Los Pobres Y Hasta Sacrificar A Mi Cuerpo O sea Para Quedar Bien Podría Jactarme De Eso Pero Si No Amara A Los Demás No Habría Logrado Nada Aquí Incluye A Todos Eso De Amar A Los Demás Es Como Cristo Hermano Amó Aún Aquel Que No Merecía Ser Amado El Amor Es Paciente Y Bondadoso O sea Dadivoso El Amor No Es Celoso Ni Fanfarrón Ni Orgulloso Ni Ofensivo No Exige Que Las Cosas Se Hagan A Su Manera No Se Irrita Ni Lleva Un Registro De Las Ofensas Recibidas No Se Alegra De La Injusticia Sino Que Se Alegra Cuando La Verdad Triunfa Hermano Prácticamente Es La Definición De Cristo Y Luego Dice El Amor Versículo 7 Nunca Se Da Por Vencido Jamás Pierde La Fe Siempre Tiene Esperanzas Y Se Mantiene Firme En Toda Circunstancia La Profecía El Hablar En Idiomas Desconocidos El Hablar En Lenguas Y El Conocimiento Especial Se Volverán Inútiles Pero El Amor Durará Para Siempre Y Sabe Que Es Lo Que La Iglesia En Que Nos Hemos Enfocado En Todas Esas Cosas Menos En Lo Fundamental Que Es Ese Amor Quiero Que Vaya Conmigo Ahí Apocalipsis Capítulo Dos Vamos Vamos a leer Lo que el Señor Le Lo que el Espíritu De Dios Le dio Juan Para que El mensaje Que le Llevara A la Iglesia De Éfeso Y aquí Es donde Había Comenzado El Apóstol Ya Lo que Estoy Diciendo Ahorita Ya Le Son Cosas Que Porque Es Diferente El Mensaje Que Nosotros Necesitamos Recibir Aunque Es lo Mismo Pero Va A ser Acomodado De Diferente Forma Si Y Para Resumir Bueno El capítulo Dos Versículo Uno Dice Así Apocalipsis Dos Uno Escribe Esta Carta Al Ángel De La Iglesia De Éfeso Este Es el Mensaje De Aquel Que Tiene Las Siete Estrellas En La Mano Derecha Del Que Camina En Medio De Los Siete Candelabros De Oro Y Tu Paciencia Con Perseverancia Sé Que No Toleras A La Gente Malvada Has Puesto A Prueba Las Pretensiones De Esos Que Se Dicen Ser Apóstoles Pero No Lo Son Has Descubierto Que Son Mentirosos Ha Sufrido Por Mi Nombre Con Paciencia Sin Darte Por Vencido Las Mismas Características Pero Tengo Una Queja En Tu Contra Esta Versión Dice Ahorita La Voy a Leer La Otra No Me Amas A Mi Ni Se Aman Entre Ustedes Como Al Principio O sea La Versión Antigua Has Dejado Tu Primer Amor Pero Lo Que Caracterizaba Esta Iglesia De Éfeso Son Características Que Todos Desearíamos Tener Trabajas Duro Haces Arduo Trabajo No Te Das Por Vencido Sabes Discernir Entre Lo Pero El Señor En Medio De Todo Ellos Como Quien Dice No Está Impresionado Tengo Una Cosa En Contra De Ti Has Dejado De Amarme Y Han Dejado De Amarse Entre Ustedes Mismos Y Sabe Que Esa 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 Clave La Base De La Iglesia Ese Esa Esa Amor Puro Verdadero Que No Busca Lo Suyo Sino Que Busca El Bien Del Prójimo Ante Todas Las Cosas Y Cuando Se Trata De Dios A Dios Para Amar A Dios Lo Hacemos A Través De Nuestros De Nuestros Consiervos Entre Nosotros Mismos Porque Dios Él Es El Amor El Amor Por Decir En Su Plenitud Como Quien Dice Es El Amor Virgen Para Que Me Entienda Porque Vamos A Ser Juzgados No Porque Cómo Le Adoramos A Él No Cómo Nos Tratamos Entre Nosotros Mismos Si Entonces Cuando Se Explicaba Cerca De Esto Les Daba Entender Hermano Que Es La Base El Fundamento De La Iglesia Ahorita Como Leíamos Ahí En Primera De Corintios Capítulo 13 Habla Cerca De La De La Profecía O El Mover Profético Si Y Habla Cerca De Las Lenguas Pero Mi Pregunta Es Esta Usted En Lo Que Usted Conoce En Que Nos Enfocamos Nosotros Más Y Que Deseamos Más En Que Más Este De Que Queremos Aprender Más O Leer Más De Lo Profético Y De Hablar En Lenguas Y Más Aquellos Que No Lo Tienen Pero Sabe Que Hemos Dejado Honestamente Y Esto Lo Podemos Ver Se Acuerda Cómo Andábamos Cuando Recién Nos Entregamos A Cristo Hermano A Todo Mundo Nadie Nos Ofendía A Todo Mundo Amábamos Estamos Dispuestos A Hacer Lo Que Fuera Necesario Para Complacer No Nada Más A Los Hermanos A Toda Persona Allá Fuera Pero Que Ha Pasado Lo Mismo Que Le Pasó A La Iglesia Néfeso Has Dejado Tu Primer Amor Y Fíjese Cómo Dice Cinco Mira Hasta Donde Has Caído Cuando Algo Se Cae Hermano Es Porque Algo Se Vuelve Inútil O Es Algo Que Está Muerto Vuélvete A Mí Y Haz Las Obras Que Hacías Al Principio Está Demandando Acción Si No Te Arrepientes Vendré Porque Que Está Diciendo Se Requiere Arrepentimiento Se Requiere Quebranto Quebranto No No Más Decir Señor Enséñame Amar Otra Vez No Hermano Es Una Tenemos Que Analizar El Camino En Que Estamos Ahorita Al Momento Y Nos Vamos A Dar Cuenta Lo Frío Que Está Nuestro Corazón No Somos Los Mismos La Sabe Que Somos Hermano Tristemente Diga Conmigo Si Tiene Valor Y Si Le Avergüenza No Lo Digo Somos Una Bola De Religiosos Diga Conmigo Somos Unos Religiosos No Unos Verdaderos Discípulos De Cristo Está Tremendo Esto Mira Hasta Donde Has Caído Sabe A quien Se Le Dijo Eso A Satanás En El Capítulo 12 De Apocalipsis Y También En Lucas Capítulo 10 Yo Miraba A Satanás Caer Como Una Como Dijo Jesucristo Él Estuvo Presente En Esa Caída Cuando Fue Desechado Y Aquí Está Haciendo La Comparación A Sus Hijos A Su Pueblo Obviamente Si le Dice A la Iglesia Pero Ya En Sentido Como Quien Dice Espiritual Y Como Mensaje Para Todas Las Iglesias Porque Son Diferentes Periodos Que Pasan Las Iglesias Si Y Cada Una Tiene Su Llamado Tiene Su Que Le Ha Dado A Cada Iglesia Que Cristo Ha Levantado Alrededor De Todo El Mundo Si Mira Hasta Donde Has Caído Pero No Eran Bien Trabajadores Entonces Más Bien Estaban Operando Bajo Su Propia Fuerza Por Eso Nos Cansamos Por Eso Nos Desesperamos Cuando Trabajamos Los Unos Con Los Otros A veces Uno Nos Podemos Soportar No Nos Podemos Aguantar Y Resulta Que A Nos Aguanta Y Nadie Nos Soporta Estamos Igual Pero Ese es El Dedo Acusador De Satanás Esa 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 Vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias ¿Sabe qué es eso? ¿Qué es un candelabro? Es literalmente hermano es un lugar, un aparato Donde se pone, se coloca una vela, es la base de una vela ¿Qué dijo Cristo hermano en el capítulo 5 de Mateo también A los discípulos que ellos eran qué? Eran hermano, eran luminarias, eran lámparas, eran una luz en medio de las tinieblas Una ciudad puesta sobre un monte no se puede esconder Ustedes son la luz del mundo ¿Pero sabe qué le dijo el Señor aquí? ¿A qué está refiriéndose? Voy a quitar de ustedes el candelabro O sea no van a resaltar, no van a brillar en medio de ese Pero ya no nomás en medio del mundo Fíjese, fíjese que tremendo Quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias Como quien dice vas a estar apagada O vas a estar apagado Yo mismo me voy a encargar de quitarte Esto es cosa seria Y con esto voy a terminar Dele la vuelta a la hoja del capítulo 3 Este es otro mensaje que le da la iglesia allá en la odisea Voy a leer del versículo 18 al 20 con el énfasis en el 20 Así que el 17 Tú dices soy rico, tengo todo lo que quiero Esa es la mentalidad de esta iglesia No necesito nada Hermano como vivimos aquí en los Estados Unidos Independientes Decimos no necesitamos nada Y tristemente ya no nomás No nomás es una mentalidad Sino que es un estilo de vida Aunque no lo digamos hermano Vivimos nosotros sin Dios Apartado de Dios ¿Sabe cuándo le queremos dar la bienvenida a Dios? En el servicio nada más Durante el culto Pero todo el resto del día El resto de los días Es mi independencia Más cuando tenemos buen trabajo Cuando el negocio está yendo bien Cuando las cosas aparentemente Porque es pura apariencia Están funcionando bien Pero fíjese lo que dice Tú dices soy rico Tengo todo lo que quiero No necesito nada Ya no te das cuenta Que eres un infeliz Amén Gracias por ser honesto Un miserable Hay veces no nos sentimos así Se acabaron los aménes Eres pobre Ciego Y estás desnudo Y más cuando viene el ataque El enemigo Como nos sentimos Como salieron aquellos hombres Exorcistas Que quisieron sacar Echar fuera esos demonios Salieron desnudados Y avergonzados El Espíritu los desnudo Y luego dice 18 Así que Ahí viene La palabra Te aconsejo Que de mí compres oro Un oro Purificado Por fuego Que no nos A nadie nos gusta Porque ahí es donde va a ser Va a resaltar Nuestra fe Según 1 Pedro Capítulo 1 Y luego dice Y entonces Será rico O sea Tienes que quemarse Tiene que quemar Todo lo que tú dices Que es valioso Porque eso es lo que Te está perjudicando Te voy a sacar Tu verdadero valor Pero vas a Vas a terminar Tiznado Vas a terminar Calcinado Porque te voy a pasar Por fuego Que es el canto Ese que canta Nena leal Te voy a quebrantar Ahí está Si sabes Lo que estás cantando Está como El otro canto Que decíamos Hace como Dos, tres semanas Antes de Antes de irme El canto De este Para que crezcas tú Y cada día Estamos levantando Las manos Llorando Y sabe Que quiere decir El canto Quebranta Mi corazón Quebranta Mi vida Saben Lo que estamos Cantando Señor Pásame Por el fuego Quita De mí Todo el escombro Toda la escoria Todo lo que No va Con tu voluntad Pero cuando Pasamos Por la prueba Hermano Cuando pasamos Por ese valle De sombra De muerte Estamos llorando Pero no Hermano Por la presencia De Dios Sino en Desesperación Señor Ya no hay O qué hacer Al decir Ya no hay O qué hacer Es porque Lo estamos Haciendo Con nuestra Con nuestra Nuestra propia Fuerza Y ahorita Vamos a ver Interesante Esto Compra también Ropas blancas De mí O sea O sea Haz negocio Conmigo Cuando tenemos Nuestra empresa Hermano Ni siquiera Nos damos Cuenta Que Dios No lo dio Y que Él es El mejor Socio Que El negociante La negociante Puede tener Pero resulta Que todo Lo almacenamos Para nuestro Propio beneficio Ahorita vamos A ver Hermano Como ya les Explicaba El domingo Como aquellos Hermanos En Etiopía Todas sus Ganancias Son ricos Económicamente Y todo Lo entregan Hermano Para la obra Por amor A las almas Por amor A Cristo Y nosotros Hablamos De diezmo No hombre Sacamos Todo el Antiguo Testamento Y estamos Somos Buenos Hermano Para comprobar Que el diezmo No se tiene que dar Y resulta Que la ley No se ha quitado Ni un tilde De la ley Será quitada Así dijo Cristo Pero bueno Compra también Ropas blancas De mí Así no tendrás Vergüenza Por tu desnudez Porque está diciendo Estás desnudo Pero necesito Que compres Compra O sea Se acuerda Lo mismo Las mismas palabras En Isaías Capítulo 1 Después de que También al pueblo De Israel Le da sus Cachetadas Dice Ahora ven Vamos a sentarnos Y vamos a ponernos A cuentas Compra también Ropas blancas De mí Así no tendrás Vergüenza Por tu desnudez Y compra Un cuento Para tus ojos Para que así Puedas ver O sea Estás ciego Yo corrijo Y disciplino ¿A quién Hermano? ¿De qué estamos Hablando Hermano? A todos Los que amo Nos compartió Nuestro hermano Manny Cualquiera que viene Que quiera venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Pero la clave es Niégate A ti Mismo El amor Requiere Que nos neguemos A nosotros mismos Es difícil Hermano Cuando ya no estamos Impuestos a ello Ah Pero al principio Cuando nos entregamos Al Señor Hermano Estamos dispuestos A entregarlo todo Y luego dice Por lo tanto Sé diligente Y otra vez La misma expresión Que a los efesios Arrepiéntete De tu indiferencia Una indiferencia Hermano Es cuando Hay dureza Del corazón Cuando hay frialdad Cuando ya no nos Importa nada Ni nadie Que se los traje A la tierra Que se vaya Al infierno Hijo del diablo Mira el versículo 20 Y qué interesante Mira con exclamación Porque La forma correcta Es Mira O sea Despierta Yo estoy A la puerta Y llamo Si oyeres Mi voz Y abres La puerta Yo entraré Y cenaremos Juntos Como amigos Y esto Lo que A mí me cautivó Y con esto Termino ¿Dónde está Dónde debe De estar Asentado Cristo En nosotros Hermanos Si él Es el que Controla Cuando usted Controla Su carro Lo controla Con un control Remoto Por fuera Usted Usted tiene que Estar dentro Y sabe Qué ha hecho La iglesia Con Cristo Ahí espérame Hasta que Te necesite Yo tengo Tu número 911 Ahora sí Clama A mí Yo te responderé Esos versículos Si no Los memorizamos Porque Veiramos A Cristo Como Un ser Lejano Jesús Hijo De David Ten Misericordia De mí Clamaba El ciego Y resulta Hermano Que el Espíritu De Dios Debe tener Posesión Del corazón No debe De estar Hablando De por fuera Tocando Como diciendo Ey Déjame Entrar Porque aquí Le está hablando Una iglesia Ya entregada O convertida Una que ya Creído Pero deslizada Fría Apartada Por eso No hay Ese fluir Que deseamos Hermano Porque Cristo Está afuera Y resulta Que el más Importante Aquí Soy Yo Y ese Es el engaño De Satanás Todo lo que Tiene que ver Con Cristo Hermano Tiene que ver Con los demás Ese es El verdadero Amor Y todo lo que Tiene que ver Con Satanás Tiene que ver Conmigo Desde mi Punto De referencia Es mi egoísmo Egocéntrico Lo que yo quiero Lo que yo deseo Ella es mi hija A dar cuenta Que si fuera Mi esposa Ella representa A mi esposa Como vamos a Vamos de viaje Vamos de vacaciones A donde quieres ir Y esto y esto Hacemos planes Ya cuando llegamos Allá Señor Gracias Padre Porque nos Permites Estar aquí Disfrutando La playa Y la pregunta Es Pedimos Tan siquiera Permiso De tomar Ese viaje Esas vacaciones Nuestro hermano Manny Siempre nos ha dicho Allá en aquellos Tiempo Señor Te gusta Lo que Traigo puesto Señor Te gustan Mis zapatos Señor Te di Match Son de tu agrado Hermano Hasta en las cosas Más minúsculas Comer usted Con su novia Comer usted Con su novio Antes que ahora Que decía Su esposo Su esposa Ahora espera Que ella Lo siga Porque así Son las cosas Y así Traemos a Cristo Hermano Como si fuera Un perrito Cuando Cristo Quiere gobernar De adentro Hacia afuera Para que así Pueda A través Aún De nuestro Cuerpo Hermano Surgir Hermano Que la misma Gente diga Tú eres Cristiano ¿Verdad? Cuando fue La última vez Que le dijeron Que alguien Le dijo Eso Tú eres Un hijo De Dios ¿Verdad? O somos O no somos Es claro El mensaje Que se amen Los unos A los otros Y así La gente Se va a dar Cuenta Que son Mis discípulos Hermano Ese es el evangelismo Más efectivo Vivir una Vida Así Somos la Atracción Somos una Biblia Andando La misma Gente Nos va a Buscar Hermano Puede Venir Oye Hermano Fíjese Que tengo Una necesidad En mi casa Mi esposa Esto Mi esposo Esto El negocio Puede ir Orar Y no Hermano La iglesia Anda atrás De la gente Porque no Somos Atractivos Porque a Cristo Lo tenemos Allá En la oscuridad La verdad No sé Ni cómo Termin Ya terminé No sé Ni cómo Cerrar Esto Para Seguir A lo Que O Proseguir A lo Que Sigue Tenemos Un poquito De Tiempo Para Ahorita Pasar Mi Pregunta Es Hermano Es Claro O No Es Claro Esta Palabra Es Bien Sencillo Todos Estos Versículos Yo Los he Leído Desde Años Pero Hasta Que Uno Le Pone Atención Se Lo extraviado Que anda Uno Esta You know how to play Yo tengo un nuevo amor Póngase sobre sus pies Hermano Gloria a Dios Busque el canto Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Búsquenlo en su himnario electrónico Antes usábamos de mano Abra su himnario En el canto Número 235 Y ahora Pues ya está todo Modernizado Follow me Si Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús 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 mi amor Y más que amor Mi dulce paz Una vez más Yo Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jamás Tengo un nuevo amor Jamás Jamás Imaginé Poder Allá Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento Siento Que tengo ganas De volar Al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré Mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir De repetir hasta el final Jesús mi amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Jamás 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 Un nuevo amor Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Jesús mi amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Oh, gracias mi rey Para poder amar Tenemos que conocer Al que nos amó Primero Pero para poder amar Con un corazón Puro y verdadero Tenemos que dejarlo Que él penetre Y se quede En lo más profundo De nuestro ser Quisiera decir Dios los bendiga Pero más bien Vamos a pasar hermanos Sabe que Vaya por su café Y se viene para acá Aquí no lo vamos a tomar Y mientras aquí Nos preparamos En unos 10 minutos Para darle así rápido En unos cuantos minutos Quiero compartir Algunos videos hermanos Para ver si alguien Se anima Y nos acompaña Para la otra vez Que vayamos a Etiopía Dios los bendiga Bueno yo sé que Están conectados Ahorita algunos Por ver el internet Disculpe que no van a poder Disfrutar de los videos Ni del café Dios los bendiga Pasen buenas noches Los que estamos aquí hermanos Pase ahí arriba Tráiganse su café Prepáralo Estilo etíope Mitad café Y mitad leche Si Y tráigase su café Para acá No se lo No se lo tome De allá para acá Porque ya no va a tener Cuando venga Vaya por su café Aquí nos regresamos Ahorita vamos a hablar Un poquito más De la experiencia En Etiopía Amén 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 Amén